La siguiente cantante debe ser la mujer que más quiere, que sueña dedicarse a la música 100%. Tiene una voz fantástica. Ella canta desde los cuatro años. Hoy tiene tres hijas y aquí está buscando el paso a semifinales desde Puente Alto, Carolina San Martín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar con... Leonor. Yo cuando vi las canciones que ibas a cantar acá, me preocupé. Porque son palabras mayores, con una gran entrega energética y que requieren pulmones que no se detienen por nada. Y en ese sentido creo que lograste la entrega energética. Creo que te falta camino por recorrer en el sentido de que cuando viene una cámara a ti, tienes que aprender a abrirte a ella, no darle la espalda. Te vi muchas veces cuando te buscaba la cámara, dale el hombro, dale la espalda. Y eso denota a alguien que todavía está buscando la manera de entregarse a su arte, a su público. Pero sin duda hay una superación y creo que eso lo vamos a tomar en cuenta esta noche. Los temas que elegiste obviamente son de voces gruesas, son voces potentes, con mucho aire, con mucha, ¿cómo se puede decir?, garganta abierta, no sé cómo decirlo. Creo que si tu idea es ser cantante de este tipo de música, tienes que trabajar muy fuertemente con apoyo de maestros o maestras, ¿no es cierto?, que logren abrir esas cuerdas lo máximo posible para que salga ese bozarrón que sin duda creo que puede llegar a salir. Yo también te doy mis felicitaciones. Gracias. Muy bien, Pancho, muchas gracias. Vamos a esperar la decisión del jurado, Carolina. Por favor. Muy bien. El jurado entiendo que ya tiene una decisión, Carolina, mucha suerte, te deseo lo mejor. Un aplauso para Carolina. Vamos con Leo Varela. Carolina, con mucha deliberación y con un fallo dividido, el jurado ha llegado a la decisión siguiente. Quiero ir a con mucha deliberación y con un fallo dividido, el jurado ha llegado a la decisión siguiente. Sin duda te superaste, Carolina, pero este jurado estima que te falta para seguir adelante en Got Talent Children, por lo cual tu participación llega hasta acá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.